Merrick Garland dijo que el esfuerzo resultó en 288 arrestos y la incautación de 850 kilos de drogas y 117 armas de fuego como parte del operativo que llevó a cabo el FBI en conjunto con varios países. Se trata del más reciente esfuerzo del gobierno por frenar la distribución de fentanilo, pero esa vez el blanco fueron traficantes en el rincón más oscuro del mundo cibernético. Los usuarios aprovechan el tipo de comercio que a veces es ilícito para utilizar el dark web, ya que las autoridades van a ser muy complicados para que rastreen a los usuarios. Según el Departamento de Justicia, las píldoras de fentanilo son con frecuencia disfrazadas de medicamentos legítimos y asegura que es imposible saber exactamente cuántas personas han muerto por las actividades ilícitas de los que fueron arrestados en esta operación. Sabemos que son más de las que creemos, dijo el subdirector del FBI y aseguró que este es apenas el comienzo de los esfuerzos contra el fentanilo que se ha convertido en una epidemia.